Después de alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para analizar la legalidad de las empresas de aplicaciones digitales, el Movimiento Nacional de Taxistas ordenó retirar los vehículos de los diversos puntos de la Ciudad de México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó catalogar como crimen de odio, xenofobia o racismo, el tiroteo ocurrido en Kansas, Estados Unidos, en el que murieron dos connacionales. Representantes de los taxistas expresaron disposición para sumarse al uso de la tecnología y sujetarse a una aplicación móvil con el único fin de beneficiar a los millones de usuarios que todos los días se trasladan en sus unidades, indicó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. La polémica en torno a la clasificación restrictiva que Guasón recibió en Estados Unidos y varias partes del mundo no impide que la cinta de Todd Phillips esté arrasando con la taquilla. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska adjudicó hoy el Premio Nobel de Medicina 2019 al británico Sir Peter Radcliffe y a los estadounidenses William G. Kelling y Greg L. Cemenza, por sus descubrimientos sobre cómo sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible. México. Las mujeres en México tienen en Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, una aliada para proteger su integridad y sus derechos, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. México. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que la reelección no debe justificar el incumplimiento de la paridad de género, principio al que están obligados todos los partidos políticos. Notimex, comunicación global.